Música ¿Cuánto cuesta el bolsillo vestirse para el invierno? Y es mejor comprar leña me parece No, si se acercó, se acercó el invierno La verdad que ya estábamos Porque tuvimos unos días de calor Y de pronto se vino el fresco Y bueno, estábamos mal acostumbrados Así que hay que vestirse, no queda otra Una campera más o menos de abrigo lindo 25 mil pesos Eso es mínimo Mínimo, sí De hombre, estoy hablando de hombre ¿Y de dama? Y de dama arrancamos a menos de 20 Hasta 55, 60 Dependiendo las calidades también Un pantalón, un jogging, 8 mil pesos Un jean tenés en 8 mil, 9 mil en adelante También hasta 25 Una calcita térmica, 8 mil pesos Bien calentita, casi no pasa frío en las rodillas Porque después con el tiempo El viejito sufre las rodillas Y después, bueno, medias, guantes Es lo que más se vende, las medias Con corderitos por dentro, por fuera Por todos lados, un poco más Ven ponchado por Panuel un poquito ¿Y eso de qué precio? Arranca desde 800 pesos en adelante Unas medias lindas Bufanda, gorrito, por supuesto Guantes Tienes guantes de mil, dos mil Hasta tres mil pesos De primera piel Bien reforzadito para el frío Para estos días de frío Pese a la situación económica Gracias también, como siempre decimos Las promos con tarjeta Que eso ayuda muchísimo a la gente Pero se vende, se está vendiendo Gracias a Dios se está vendiendo El incremento de la mercadería Del año pasado, este año Sí ha sido notable Ha sido una suba muy, muy grande Entonces la gente va comprando de a poquito Cuotitas cortitas Se limita Pero consume Son días y días La gente por ahí Está muy ajustada también Y es entendible por la situación económica Que está pasando en el país Pero nosotros, gracias a Dios Tratamos de darle al cliente La financiación Y bueno, los precios también Acomodados al bolsillo de cada cliente Y en cuanto a lo que es todo de invierno Eso ha ayudado un poco A que a la gente no le quede otra Que salir a comprar ¿Qué es lo que más se lleva a la gente? ¿Qué es lo que más busca? Y ahora, campera Campera Acolchados Viste, ropa de abrigo Busos Polar Medias Térmicas Viste, el frío No queda otro Como te decía Las camperas tenés De niños Desde 10, 12 mil pesos en adelante Hasta 16 De adulto Tenés también De 15 20, 25 Algo más lindo En cuanto a moda también Andan Ahí es variable La cantidad de precios Busos Suéter Sí, como te decía En Polar Bueno, jean también Mucha gente Lo que es la ropa de grafa También la lleva mucho De trabajo Desde jean Tenés de 8 mil en adelante 10 mil Está De ahí Después tenés hasta De 15 Algo más lindo Algo en marca Busos También tenés muy buenos precios Más o menos un buso Está en 5 mil 8 mil Anda más o menos ahí Lo que es acolchado También ahora que lo estoy mirando Hay 5 mil en adelante 8 mil Hay de 15 mil también Algo en lo que es de piel Doble paño 20 mil pesos Algo lindo Hasta de 30 Tenés también De dos plazas y media La verdad que sí Bueno, un poco tarde La llegada del frío Se ha vendido mucho Lo que es campera De abrigo Pulobres Busos Un surtido de medias térmicas Se están abrigando Todos los chicos Las camperas Tenés de 20 Para arriba Más o menos 20 mil Busos Tenés de 7 mil pesos Y medias Tenés unas térmicas Muy lindas De 1.300 Para arriba La ropa de niños Siempre es un poco más cara Pero tenemos lindos precios Y financiación Por supuesto La mejor La gente busca mucho eso De financiar Con tarjeta Sí, sí Los créditos Un montón Este Tenemos Crédito argentino Tenés Tienes Crédit Tienes muchos planes Con tarjeta La nativa La naranja Acolchados Tenés muy lindo Muy linda calidad Y tenés frazadas También muy económicas De 6.500 pesos Más o menos En dos plazas y media Re lindas Y en plaza y media 4.500 pesos Más o menos ¡Suscríbete al canal!